12.29 minutos del mediodía. A esta hora nos unimos a la actividad presidencial Etni Ángel con los detalles. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto en saludarles a esta hora desde el Estadio Monumental Simón Bolívar. En este momento llega el presidente Nicolás Maduro Moros para sostener una reunión de trabajo con el alto mando político ampliado. Se reúne a esta hora también con gobernadores, alcaldes, ministros y la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela, así como también de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela desde este espacio. Saluda en este momento al jefe de Estado, a todos los asistentes, a los gobernadores, a los alcaldes, a los ministros, también a los vicepresidentes sectoriales que se encuentran en este momento en esta reunión de trabajo. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro Moros ha llamado a la unión con todos los sectores y a los gobernadores con el fin de poder brindar la dirección y la atención necesaria al pueblo de Venezuela. El mandatario también ha resaltado la necesidad de resolver los requerimientos de todos los ciudadanos y reitera que es la única fórmula para recuperar el Estado de bienestar sociales, lo que va a discutir el día de hoy con todo el alto mando político ampliado que se reúne a esta hora desde el Estadio Monumental Simón Bolívar. Debemos trabajar permanentemente, lo decía el jefe de Estado, articulados con los gobernadores, con las gobernadoras, con las alcaldes, con las alcaldesas, para garantizar el máximo nivel de atención a las necesidades del pueblo, escuchando su crítica y resolviendo sus necesidades. Saluda en este momento el jefe de Estado a todos los asistentes que se encuentran acá, también parte de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, también se encuentra presente la primera combatiente, la doctora Silvia Flores de Maduro, la vicepresidenta ejecutiva, la doctora Delcy Rodríguez Gómez. Discutirán en breve momento los avances de programas sociales, los económicos que apuntan a la necesidad y a garantizar el estado de bienestar social del pueblo de Venezuela. El dignatario también ha llamado a los sectores políticos del país a profundizar, a planificar desde las catacumbas el estudio y el análisis de la 7T, con el propósito de fortalecer un nuevo modelo económico, así como también garantizar la paz, la defensa, la soberanía nacional, ante las pretensiones de la ultraderecha. Igualmente, el jefe de Estado ha insistido en impulsar una gran operación de debate colectivo hacia la profundización de la 7T con la palabra y con la propuesta de la sabiduría del pueblo. Tras haber hecho en distintas oportunidades llamados al diálogo, el jefe de Estado también propone a todos los sectores políticos del país a profundizar y a planificar el sistema del 1x10 del buen gobierno con el propósito de fortalecer el nuevo modelo económico-social, así como también garantizar la paz, la defensa de los venezolanos, la defensa de la soberanía sobre todo. Continúa el jefe de Estado supervisando lo que es esta reunión con el alto mando político ampliado que se desarrolla en este momento desde el Estadio Monumental Simón Bolívar. Recorre en este momento las instalaciones del Estadio Monumental Simón Bolívar en compañía de la primera combatiente, la doctora Cilia Flores de Maduro. Allí lo vemos inspeccionando las instalaciones, recorriendo un poco este majestuoso espacio que ha recibido a tanta gente y que ha sido parte del expresimiento de los venezolanos. El mandatario también discutirá en breves momentos los avances del programa social, de los programas económicos que apuntan a garantizar el estado de bienestar social de los venezolanos. Recordemos que el jefe de Estado ha llamado a los sectores políticos del país a profundizar y a planificar desde las catecumbas el estudio, el análisis de la 7T, con el propósito de fortalecer el nuevo modelo económico así como también garantizar la paz y la defensa de la soberanía ante las pretensiones de la derecha venezolana. En esta oportunidad también evaluarán la gestión del Comando Especial Presidencial del 1 por 10 del Buen Gobierno, una instancia que avanza, recordemos, sobre tres componentes esenciales. Las bricomiles, las misiones, las grandes misiones, además discutirán sobre el Plan 95 que se refiere en subir del 68% de atención y solución de los temas reportados por el pueblo. Vamos a escuchar palabras del presidente Nicolás Maduro. Buen provecho. Están todos, ¿verdad? Y todas. ¿Quién faltó? Todos. Bueno, mi saludo. Nos vinimos a este espacio tan... tan hermoso, lleno de tan buena vibra, de espíritu competitivo y de fuerza de victoria para hacer este encuentro por un lado aquí la montaña y el frescor del aire puro de la montaña y allá el campo de juego. Nos vinimos porque tenemos que prepararnos para ganar, ganar el juego, ganar la competencia, ganar la batalla, unir a todo el que pueda ser unido por amor a Venezuela, por el futuro de Venezuela. Articular, unir, incluir, convocar y seguir cabalgando el siglo XXI que nos toca. Bueno, mi saludo a la Dirección Nacional en Pleno del Partido Socialista Unido de Venezuela a la Dirección Nacional de la Juventud Gloriosa JPSUV. ¿Cómo es que gritan ustedes? ¡Aquí está! ¡Aquí está ahí! ¡Grita Riaza! ¡Grita! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! Ahí está Jorge Riaza infiltrado, mira. Aunque todavía no le han salido arrugas y tiene el pelo todavía colorado. Igualmente mi saludo a todos los gobernadores patriotas y gobernadoras a las alcaldesas y alcaldes de las 40 ciudades más importantes de Venezuela. Mi saludo a la alcaldesa de Caracas que está aquí, ¿vale? Y a Nahum Fernández jefe de gobierno magnífico el magnífico lo llaman como como Suleiman el sultán Suleiman el sultán de Caracas bueno a los ministros ministras vicepresidentes vicepresidentas de gobierno al alto mando a los ministros compañero diosdado cabello rondón rondón va a pelear no ha peleado pero va a pelear ahora sí a Jorge Rodríguez Gómez a Delsi Rodríguez compañeros del alto mando político y a nuestro consejo de sabios a los hombres y mujeres que nos marcan con su sabiduría el camino el consejo político de la revolución dirigido y presidido por el comandante de la revolución reyes reyes volando alto y con fuerza bueno todo el consejo político párense el consejo político vale para darle un aplauso para al consejo político Fernando Soto Roja Noelí Nelson Merente Doña Decires Santos Amaral María León Mayerlin Isis Ochoa Marely Pérez Fran Morales El señor Rodolfo Zan Edgardo Ramírez Allá está Rodríguez Chacín Fajariña María Cristina y el negro de la barba blanca Mi saludo al consejo de sabios de la revolución bolivariana y sabias Nelson Merente fue el primero pasa que tiene la gorra ¿Quiere de la gorra Merente? Ajá ¿Bielma Mora no es el consejo político? ¿Sí? Ah ¿Bielma Mora? Ah bueno tiene ya la barba blanca claro Bueno este es un encuentro de trabajo empezando esta semana ha empezado el mes de marzo 4 de marzo lunes este año va acelerado bonito es un año de mejoría y despliegue de mejoría de la economía evidente enero y febrero los mejores eneros y febreros vividos desde el año 2010 en número concreto siempre los meses de enero y febrero son difíciles todos los años este año ha sido bueno eneros y febreros de grandes misiones de nueva generación la gran misión Venezuela mujer la gran misión Venezuela joven la gran misión hermosa colorida feliz que nos alegra el alma el alma nacional la gran misión viva Venezuela que ha tenido éxito total en el arranque de su proceso de censo registro felicito a Ernesto Villegas compañero a todo el equipo nacional promotor a todos los cultores y culturas bello 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 si hay algo bello es la gran misión viva Venezuela es tan bella como el alma nacional como nuestro ser nacional es la gran misión de la identidad de lo nuestro de lo nuestro y lo que fue el establecimiento del comando presidencial especial dirigido por el emperador Montezuma para el uno por diez el uno por diez viene mira volando ya superamos de largo los dos millones quinientos mil casos atendidos y resueltos en año y medio toma datos de eso vamos a hablar en el programa no puedo lanzar todo lo que va para el programa de ahora a las siete así que vamos combinando con fuerza ese instrumento de gobierno fenomenal directo de conexión directa de empatía escuchando la voz de la gente de a pie que es el uno por diez del buen gobierno con el despliegue de las grandes misiones de nueva generación que van articulando y dándole un nuevo ritmo una nueva dinámica a las misiones y grandes misiones fundacionales unir las grandes misiones fundacionales relanzadas para una nueva etapa y desplegar con la maravillosa fuerza del pueblo en unión cívico militar policial las grandes misiones de nueva generación allí va una línea mira certera certera para nuestro pueblo histórico para nuestro pueblo protagonista porque nosotros tenemos un pueblo histórico un pueblo protagonista ese pueblo hay que confiar en ese pueblo hay que convocarlo hay que escucharlo y hay que dejarse mandar por quien debe mandar en Venezuela siempre el pueblo de Venezuela nuestro mandato es obedencial no es al revés como los apellidos las castas la verdadera casta es la casta de los apellidos esa es la casta verdadera ¿ves? nosotros somos un pueblo protagonista libertario así que bueno esta reunión de trabajo vamos a arrancar ahora a desarrollarla para ver un conjunto de elementos de puntos de gran interés de la táctica la estrategia toda la política de alianza de reunificación para ajustar mecanismos para ajustar las agendas las agendas tienen que estar en sintonía no puede andar por allá un compañero o una compañera con una agenda propia y no se le ve la cara no estoy por aquí metido y no se le ve la cara ¿qué estás haciendo? así nos decía el comandante Chávez si te acuerdas Diosdado Jorge que nos decía el comandante Chávez a nosotros vamos a decir recuerdo exactamente cuando decía no mucho esfuerzo mucho esfuerzo empujando esa columna él le empuja él le empuja él le empuja y cuando te pregunto ¿cuántos centímetros ha movido esa columna en una semana? ni uno está sudadito no, ya trabajé se trata de alinear la estrategia los objetivos las políticas para que los esfuerzos la acción sea certera y tenga un impacto nacional que nuestra política nuestra acción y la protección del pueblo tenga un impacto verdaderamente nacional adaptado a las peculiaridades de cada localidad de cada región se trata de perfeccionar un método de dirección colectiva científico que empuje el proyecto nacional Simón Bolívar que empuje el plan de la patria y que esté en sintonía con las regiones y con las bases del pueblo ahora estamos construyendo el plan de futuro rumbo al 2030 más trabajando con quien en el futuro diseñando con quien con las élites diseñando el futuro con quien con los apellidos con el imperialismo con las transnacionales no diseñando el futuro con el único que se puede diseñar el futuro con el pueblo de a pie con el pueblo de base con el poder popular con las mentes maravillosas de un país que piensa que sueña que ama a nuestra patria y que está dispuesta a crearla construirla esa es la verdad de las siete las siete transformaciones que construye el pueblo por su felicidad por su futuro son las siete transformaciones que construimos por la felicidad y el futuro del pueblo del pueblo para el pueblo con el pueblo siempre concepto de la democracia verdadera directa participativa protagónica que debemos siempre practicar y perfeccionar en el método para que todos los debates enriquezcan cada té yo me he puesto a revisar los documentos que me entregaron cuando hicimos el acto la semana pasada fue intenso ¿cuándo fue? el martes 27 de febrero a 35 años de la rebelión popular y la masacre de los apellidos del punto fijismo del imperialismo contra el pueblo yo me he puesto a revisar de verdad que creo que es un boom nuevo de la revolución la 7T las ideas que vienen ahí las propuestas que vienen para la acción son totalmente pertinentes con la realidad actual de Venezuela son totalmente viables son totalmente necesarias y las propuestas que ha hecho el pueblo van a conformar el plan de la 7T rumbo al 2030 plan para dirigir conducir los tiempos futuros de Venezuela para construir futuro en esa onda por eso hay que alinear todo hay propuestas de corto plazo que nos obligan ya a actuar sin demora hay propuestas de mediano plazo que tienen la vista puesta 2026 2027 que ya apuntan a lo estructural a lo estratégico y hay apuestas de largo plazo 2030 que ya apuntan inclusive al 2030 y a la década que allí arranca 17 de diciembre 2030 hemos dicho y lo soñamos y lo esperamos y a la generación más joven muchachos y muchachas pónganse de pie estos muchachos que tienen 16 y 18 años 20 24 25 30 años estos chamitos y chamitas mira vamos a dar un aplauso a esta juventud que reverdece bella juventud bella bella juventud tremendo discurso se dio Michelle el 29 de febrero año bisiesto año de suerte porque estamos en año bisiesto y todos los años nos ha dado suerte todos los bisiestos todos los bisiestos nos ha dado suerte yo lo recordaba Jorge Rodríguez contigo yendo de atrás para adelante en la cava 2024 año bisiesto arrancado bello fuerte con pueblo en la calle brillante en paz 2020 fue el año en que enfrentamos la pandemia dando ejemplo al mundo salvando vida protegiendo y cuidando al pueblo fue el año en que derrotamos un intento de invasión por Gedeón y fue el año maravilloso tú me lo recordó Jorge Rodríguez 2020 en que con el voto del pueblo rescatamos la asamblea nacional de las garras y las manos de el extremismo derecha de Guaidó y de los apellidos tremendo logro 2020 en paz en medio de la pandemia la gente fue a votar ping pum pa rescatada la asamblea nacional para que trabaje ahora sí por el país como lo está haciendo 2016 veníamos de un año duro de guerra económica y perdimos las elecciones en el 15 y el 2016 aire recuperación estabilidad por allá un hablacento dijo en tres meses salimos de Maduro después en seis meses y así estuvieron ni en tres meses ni en seis meses porque Maduro es el pueblo y no saldrán del pueblo así de sencillo 2016 2012 año de la gran victoria de nuestro comandante Chávez invicto se fue invicto el comandante Chávez de esta vida a su inmortalidad 2012 gran triunfo el 7 de octubre 2008 año bisiesto tremenda victoria de recuperación gobernación y alcaldía los barrimos estaban con el cuentico en el 2008 ¿se acuerdan? ellos no que ellos iban a ganar el 90% sacaron encuestas por todos lados CNN en español sacaba encuestas todos los días Chávez pierde las gobernaciones Chávez pierde las alcaldías y la verdad verdadera tremendo triunfo bello bonito estado de la base 2004 Naguara ¿qué podemos decir del 2004? veníamos de los golpes de estado compilación 2001 golpe de estado 2002 sabotaje petrolero 2002 2003 firmas planas fraudele en la recolección de la firma y fuimos 2004 15 de agosto referéndum revocatorio y el pueblo convirtió el referendo revocatorio en un referendo revolcatorio el pueblo revolcó a los apellidos a la oligarquía a la derecha esta nauseabunda 2004 2004 magnífico una cosa de verdad fue ¿tú te acuerdas Iris? Iris Varela ese año hermoso ¿verdad? poderoso a Erika tú eras una niñita estaba en el liceo todavía el año 2000 ni se diga año bisiesto el año 2000 veníamos de la constituyente se dieron las circunstancias que se dieron denunciamos recuerdo ¿te acuerdas Silvia? nosotros llamamos al comandante Chávez oído miren con esto esto nunca lo hemos contado quizás cuando hagamos un podcast lo contemos quien se pueda acordar de esto es Merentes estábamos en la dirección nacional del movimiento quinta república y un mes antes yo llamé al comandante Chávez porque me llegó información de primera en nivel yo era diputado y no era diputado había sido constituyente era candidato a diputado de un sabotaje electrónico a las elecciones con un tema unas tarjetas ¿te acuerdas? unas lectoras ópticas y entonces para entonces uno de los que era nuestro jefe que en paz descanse Miquelena se molestó mucho conmigo mucho, mucho, mucho mucho como tú vas a creer chisme y chisme yo le dije mira me llegó de esta fuente de esta fuente y esta gente sabe lo que dice listo yo era alzaíto pues yo era diputado yo era alzaíto bueno era candidato y bueno ahí dicho y hecho las elecciones eran para el 28 de mayo el famoso 28 28 ¿se acuerda de Eduardo Sentey? un saludo a Eduardo Sentey donde se encuentra diputado ¿ah? es diputado suplente ¿no? a esta asamblea nacional el 28 el 28 porque entonces empezaron ellos desde afuera la agencia de noticias a correr el rumor de que Chávez quería suspender las elecciones porque iba a perder miren las manipulaciones psicológicas que el imperio nauseabundo crea contra Venezuela y ha creado durante estos 25 años y se empezó a actuar tratar de actuar pero el mal estaba hecho Freddy Bernal ¿ah? y de repente días antes sale el CNE con su cara bien lavada el CNE de esa época a decir no se pueden hacer las elecciones no hay condiciones técnicas hecatombe golpe un golpe por debajo esas emboscadas que el enemigo imperialista y la derecha traidora monta contra el país contra las instituciones añañe hay que estar mosca porque ellos andan todo el tiempo montando emboscadas suspendidas las elecciones a la corriente la matriz de opinión que ellos habían posicionado no había tiktok no había instagram no había facebook no había twitter porque si no hubiera sido peor una profecía autocumplida como dice Diosdado la matriz de opinión que ellos habían impulsado pum se cumple suspendidas las elecciones 28 de mayo entonces empieza el de que maneje que se pueden que no se pueden que se pueden que fue culpa de Chávez que tiene miedo que Chávez tiene miedo que Chávez tiene miedo se nombró una comisión técnica de alto nivel se reseteó el programa la tarjeta se prepararon las elecciones SSN recuerdo perfectamente hoy quería poner esas elecciones en diciembre las querían poner en diciembre para tratar de profundizar el daño que habían hecho desde el punto de vista psicológico a la opinión pública venezolana y tratar entonces de avanzar en su guerra de sabotaje interno del país para ver si tenía una opción y ganarle al comandante Chávez a la revolución al final el CNE fijó las elecciones en el mes de julio finales de julio nos preparamos fuimos a la búsqueda de nuestro pueblo fuimos a la convocatoria de nuestro pueblo a las grandes alianzas con amplitud convocado todo un pueblo que quiere patria y el día de las elecciones mega elecciones se elegían gobernadores todas las gobernaciones todas las alcaldías por primera vez se elegía los consejos legislativos asambleas legislativas ¿cómo se llama? consejos legislativos los consejos municipales por primera vez se elegía la asamblea nacional unicameral y se elegía la presidencia de la república para el nuevo periodo por seis años con posibilidad de revocatoria en la mitad o sea eran mega elecciones con el mandato de la nueva constitución y las mega elecciones tuvo un resultado la mega victoria de Hugo Chávez y de las fuerzas patriotas bolivarianas revolucionarias en esa elección de finales de julio creo que fue el 30 de julio 30 de julio Chávez sacó casi 60% de los votos Chávez tiene miedo Chávez tiene miedo la revolución tiene miedo no es el miedo lo que nos caracteriza a los revolucionarios y a las revolucionarias es el arrojo la audacia el amor por Venezuela y nuestro carácter de pueblo porque nosotros somos pueblo frente a ellos la oligarquía apátrida vendepatria año bisierto se dan cuenta que da suerte por algo debe ser bendiciones especiales que nos llegan año bisiesto 1996 entre persecuciones estábamos en el movimiento bolivariano recorriendo el país junto al comandante Chávez por culpa de Freddy Bernal nos metían presos cada 5 minutos cuando no estábamos presos nos estaban persiguiendo año 96 fue bueno porque definimos tuvimos la visual y Chávez nos dijo muchachos muchacha violencia nunca más los fusiles nunca más los fusiles solo para defender la patria vamos por el camino electoral nos dijo solo por el camino electoral y muchos dijimos Freddy Bernal llevó la voz cantante y dijo pero si ellos manejan todo el aparato electoral y Chávez dijo hay una ventana de oportunidad confiemos en el pueblo metámonos por ese camino y busquemos una revolución pacífica electoral constitucional constituyente y profundo el 96 fue año de definiciones nos definimos bien y estamos orgullosos de las definiciones que hizo nuestro comandante y 4 años antes año bisiesto 1992 4 de febrero 1992 27 de noviembre 1992 las rebeliones bolivarianas militares del pueblo de Venezuela año de despertar la historia del siglo XX y el siglo XXI se cuenta en un antes y un después del 4 de febrero de 1992 hay dos fechas icónicas de nuestra historia 19 de abril 1810 inicio del camino 4 de febrero 1992 siglo XXI resurrección de Bolívar así que el camino que hoy estamos dibujando con el pueblo de las 7T compañeros compañeras compatriotas hermanos hermanas es el camino apropiado justo correcto necesario y nosotros tenemos que ser fuerza de transformación aquel que tenga liderazgo aquel que tenga una responsabilidad aquel que tenga una jefatura aquel que tenga compromiso con la patria más allá de jefaturas o cargos aquellos y aquellas que tengamos un compromiso de vida con el futuro de Venezuela tenemos la obligación de ser fuerza de transformación y no fuerza de conservación nosotros tenemos que ser la mayor fuerza de transformación de Venezuela donde estemos y eso no es cualquier cosa eso es la obligación de afinar nuestra inteligencia nuestros planes nuestro trabajo colectivo todas las generaciones ese es un tema que yo he venido pensando que lo estaba conversando el otro día con el alto mando político la felicidad que tiene nuestra revolución de contar con cinco generaciones unidas integradas cinco generaciones unidas y integradas esa es obra también del espíritu de los métodos y de la personalidad magnífica de nuestro comandante Chávez y de nosotros también como sus hijos una primera generación presente aquí yo lo llamo los precursores la generación heroica andan por ahí han estado en todo el proceso leales leales como ninguno valientes como ninguno es la generación precursora que es la generación de nuestro comandante compañero hermano y maestro Fernando Soto Rojas de Noelí entre los aquí presentes María León de pie para darles un aplauso a la generación heroica a la generación precursora Marily Pérez Marcano que vienen de los 50 60 70 que les tocó recorrer los caminos de la clandestinidad la resistencia la guerrilla los caminos de la tortura la desaparición Fernando Soto Rojas jamás pudo ver a su hermano una desaparición forzada y donde estaba la corte internacional donde estaban esos organismos que responden al imperialismo y responden a occidente cuando hubo 3 mil desapariciones aquí incluyendo a Víctor Ramón Soto Rojas hermano querido de Fernando Soto Rojas su madre lo estuvo esperando hasta que murió a los 103 años no hubo un día que no lo esperara que volviera Víctor Ramón Soto Rojas la generación heroica honor y gloria a nuestros mártires y desaparecidos honor y gloria a esta generación que nos dio la luz cuando éramos chamitos yo conocí a Fernando Soto Rojas en 1979 fue que tú regresaste a Soto Rojas 79 si Soto Rojas estaba en Palestina en el Líbano entre el Líbano y Palestina con un fusil en la mano combatiendo Soto Rojas allá y le dieron la orden de regresar a Venezuela porque se había dado un proceso de legalización de los viejos guerrilleros que aún se mantienen no eran viejos él tenía 50 años apenas y lo conocimos Soto Rojas igualito como ustedes lo ven ahorita igualito dándonos sus lecciones sus consejos fueron extraordinarios los consejos que nos dio Soto Rojas en enero en tu casa Alexis Corredor donde tú vivías en el paraíso en el puente ese que pasa del paraíso a San Juan en el edificio que tú vivías ahí en el piso 6 allí en la casa Soto Rojas de Alexis Corredor ahí estuvimos éramos militantes en la liga socialista Diosdado y nos reunimos con Soto Rojas que era nuestro jefe ahí estaba también Piñate para decirle mira Soto Rojas Chávez va para la calle y nosotros siguiendo tus enseñanzas y las enseñanzas de ustedes nos vamos con Chávez pase lo que pase y los consejos que ese día nos dio fueron determinantes para ayudar a Chávez ayuden siempre al comandante Chávez nos dijo nunca se sumen a ninguna fracción a ningún grupo divisionista sean leales a él así no estén de acuerdo con lo que él diga ese es el hombre ese es el líder vayan con Dios muchachos y sus consejos y sus bendiciones mira nos llevaron por estos caminos de victoria histórico heroico la generación precursora después está presente la generación fundacional que estuvo con el comandante Chávez construyendo las raíces fundando al glorioso movimiento bolivariano revolucionario de los 200 y aquí están pues aquí estamos yo me sumo y me asumo como la generación fundacional aquí está el comandante Reyes Reyes Diosdado Cabello Rondón que estuvieron con el comandante Chávez desde su más primera juventud Marquez Gerardo capitán del 4 de febrero gobernador de Trujillo Pedro Carreño Bielma Mora entre los que puedo ver aquí somos la generación fundacional y todos nosotros Padrino López Remigio Ceballos Néstor Reverol Jorge Rodríguez Delcy Rodríguez Freddy Bernal bueno Ricardo Menéndez fue ministro de Chávez todavía es ministro en el gobierno Wilmar Castro Sotel no mira se vino con su luz de los años 70 hoy Rodríguez Chacín por allá entre los que puedo ver compañero la misma María Cristina Iglesia por allá hay un calvito que es igualito a Darío vale quien es ese desde aquí así entre quédate así mira de la nariz para arriba vale es igualito Darío bueno todos los que nos asumimos como la generación fundacional que acompañó lealmente al comandante Chávez y seguimos leales con la revolución bolivariana y decimos leales siempre traidores nunca Silvia Flores Silvia y yo nos conocimos hace 30 años 1994 por los caminos fundacionales del movimiento bolivariano haremos un podcast para contar cómo fue a Silita hasta el sol de hoy y los soles que falta dice Silvia un aplauso a Silvia vale eso está bonita hoy Silvia ¿verdad? después viene otra generación que yo llamo intermedia joven se puede llamar intermedia joven seguramente habrá un nombre mejor y feliz que es la generación que surgió de la revolución se gestó jovencita en los primeros años de revolución y sacó la cara por Chávez y por el país aquel año glorioso 2007 encabezado por estos muchachos valientes siempre recordaremos a Robert Serra nuestro joven Barty aquí está Héctor Rodríguez Mayerling Robertsa pónganse de pie vale que les duele las piernas ya ¿quién más? pónganse de pie ¿quién más? la generación joven intermedia Víctor Clara ¿ustedes por qué no se ponen de pie? Víctor Clara Luis José Marcano Alejandro Terán Jason Guzmán entre otros que puedo ver por aquí Rander Nicolás José Nicolás Ernesto Naúm Fernández Pedro Infante Ernesto Luna Mervi Maldonado que se la quiere dar de más chavo y por eso no se para aquí está la generación intermedia joven gobernando este país ya Luis Jonás Reyes ¿dónde está Luis Jonás? ah ok no lo reconocía la tercera generación de la revolución ¿qué te parece? ¿ah? ¿ah? ahí está Jacqueline Farías también de la generación cuando yo dije que se pare la generación fundacional no se paró Jacqueline que se pare la generación intermedia no se paró Jacqueline que se pare la generación joven de primera así es ese es ¿cómo es que dice? ese es el espíritu bueno ¿dí de qué? no ya la he nombrado tres veces fundacional la generación tres generaciones la cuarta es una generación maravillosa brillante inteligente colorida y muy alegre hecha para adelante ha sido la generación que ha recibido el golpe directo de las 930 sanciones de la tortura física económica de la violación masiva de derechos humanos por parte del imperialismo y los apellidos ha sido la generación que creció sobre la guarimba del 2014 sobre la guarimba del 2017 y los crímenes cometidos por Leopoldo López Julio Borges la Machado Caprile y todos sus cómplices Antonio Ledesma pero no le han quitado el derecho a la felicidad no le han quitado el derecho a la sonrisa ni le quitarán el derecho al futuro en la generación joven encabezada por esta muchachada Génesis Grecia Colmenare América todos estos muchachos y muchachas mira que bonitos son mira bonitos y bonitas mira no le han quitado el derecho a la sonrisa a la felicidad se han levantado luchando y se están forjando todos son estudiantes universitarios todos son profesionales universitarios estudiaron universidades gratuitas dadas por la revolución que jamás se cerraron a pesar de que las sanciones criminales nos quitaron el 99% de los ingresos mira que generación tan bonita chicas la generación la cuarta generación estamos todos unidos así los que han traicionado se han secado y los que traicionaron se secarán la traición está condenada por Bolívar y Chávez a que se sequen los traidores las traidores donde salgan se secarán utilizarán utilizarán por ahí a un traidor son lo utilizan para acá lo agarra Guaidó al traidor lo manosea lo agarra ahora al amachado lo manosea lo agarra el capriles también lo manosea al traidor pero tiene un solo destino secarse tiene el alma podrida no pueden con sus propias culpas y nosotros sonrientes seguros de nuestra lucha de nuestro destino y leales siempre leales siempre cuatro generaciones de unión lealtad y una generación la más joven la llamo yo la quinta que ya se levantó ahí viene Carmen Teresa Melende yo digo Carmen Teresa Melende porque ella me está riendo y me está levantando así la mano yo volteo porque yo soy de esa somos de esa Carmen Teresa somos de esa Carmen Teresa tú eres la alcaldesa la generación más joven que está representada aquí por nuestra presidenta la presidenta de la Federación de Estudiantes de Educación Media Michelle de Trujillo quien más vino de esa generación más joven yo tenía pensado hacer en estos días que vienen un encuentro de reflexión y que cada generación presente su balance ah Fernando cada generación Fernando Noelí María León Erika presenten su balance de la generación precursora heroica ante el país su balance de sus luchas de sus dolores de su esperanza de su tiempo y de este tiempo que la generación Dios dado fundacional de la revolución que estuvimos con el comandante Chávez presentemos nuestro balance ustedes eligen quienes que la generación intermedia joven también con la bandera de Robert presente su balance que la generación joven presente su sueño su esperanza su camino y que llenemos ese espacio con la generación más joven para que nos den su energía nos den su amor y juramentarlos desde su esperanza y su compromiso para todos los tiempos de aquí al 2050 porque como venía diciendo y con esto termino el 17 de diciembre del 2030 nosotros y ustedes mujeres estaremos presentando a la libertador 200 años después de su muerte balance de cumplimiento de sus órdenes de su sueño y estaremos diciéndole a libertador como pueblo tu pueblo no te falló Bolívar tu patria hoy es libre soberana independiente próspera feliz libre absolutamente de cualquier imperio tu patria es ejemplo en el mundo libertador ejemplo de democracia de libertad de independencia de dignidad de honor de patriotismo y ese 17 de diciembre le estemos diciendo a la generación joven intermedia a la generación más joven a la generación joven a las generaciones que vienen le estemos diciendo ahora les toca a ustedes 2050 empieza el año del tricentenario se cumplirán 300 años el nacimiento del gigante Francisco de Miranda aquí en Caracas y le tocará a la generación tricentenario compañeros compañeras asumir la batuta para llevar el resto del siglo XXI esa Venezuela que nosotros les dejaremos libre digna independiente y soberana ese es el camino que está marcado de aquí en adelante bueno vamos a trabajar compañeros esta es la introducción breve para el trabajo que nos espera muchas gracias pues que viva las cinco generaciones que viva la lealtad del pueblo hasta la victoria siempre venceremos bueno gracias nos vemos ahora allí tenía importantísima esta reunión de trabajo que encabeza el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro con el alto mando político ampliado todo ello con el objetivo de afinar estrategias también en la política de alianzas y alinear esas agendas de trabajo en todos los niveles del gobierno bolivariano y alinear